De un delincente una vez más a las cámaras de senadores No pueden venir plácidamente estos tipos que deberían estar en tacucún Ahora los vamos a sacar a un salegar adentro Este tipo es un nepotista Este es el tipo que estuvo a favor de cuántas trapizondas hubo en la época de Cártez